Viaspug presenta Brindicom Viaspug Curso Topografía Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo, pertenezco al área de proyectos y asuntos académicos del grupo Viaspug y el día de hoy estaremos mostrando la resolución de la pregunta 3, inciso A, del examen parcial del curso de topografía del siglo 2023-2012. Dicho esto, pasemos con la lectura de la pregunta y su resolución. El enunciado dice lo siguiente, se ajuntan hasta la desnivelación de 5 rutas para hallar las cotas de A y B. Se pide lo siguiente, inciso A, hallar el nivel entre los extremos de cada ruta, inciso B, aplicando el método de mínimos cuadrados y considerando el peso de cada ruta, hallar las ecuaciones simplificadas con coeficientes enteros. Y el inciso C, hallar las cotas de A y B con respuestas de 4 decimales. Aquí nos presenta cada una de las rutas y sus datos. El punto 1, los puntos de la ruta 1, la vista anterior o vista atrás, vista intermedia, vista adelante, las cotas y las distancias horizontales. Tenemos así de la ruta 1, ruta 2, ruta 3, ruta 4 y de la ruta 5. Aquí se nos da una nota. Importante, todos los puntos están en el piso. Esto quiere decir que no hay miras invertidas. Lo que nos ayudará a aplicar un principio muy útil para dibujar los puntos de cada ruta. Dicho lo anterior, para realizar los gráficos o croquis de los puntos dados, se toma en cuenta lo siguiente cuando todos los puntos tomados están en el piso. Por ejemplo, a menor lectura del nivel, se dibuja ese punto a una mayor altura. Viceversa, a mayor lectura del nivel, se dibuja ese punto a una menor altura. Por ejemplo, para la ruta A, tenemos la vista anterior, vista de atrás o vista anterior, que es 3.543, vista intermedia, que es 2.145 y vista adelante, que es 1.125. Esta diagonal de aquí va a pertenecer a un mismo instrumento o a un mismo nivel. En este caso le vamos a llevar un mismo nivel, un mismo nivel de medición o instrumento de medición. Luego, tenemos esta otra diagonal de aquí, que va a pertenecer a otro instrumento o a otro nivel de medición. ¿Sí? Entonces, notamos que la vista de atrás, 3.543, está más abajo o se puede dibujar más abajo que este 2.145, porque es una mayor lectura. O, viéndolo de otra manera, este 2.145 se dibuja más arriba que este 3.543. Luego, este 1.125 se dibuja más arriba que este 2.145. Y hasta ahí acabamos con las medidas de un mismo nivel. Tenemos dos lecturas en una misma línea. Eso quiere decir que se va a cambiar o se ha cambiado el nivel. Entonces, el 3.855 es mayor que el 1.125. Entonces, en la misma línea, representativamente, este 3.855 se dibuja más arriba que este 1.125. Entonces, se tiene, y acá comienzan otras nuevas mediciones, porque es para otro nivel. ¿Ok? Entonces, se tiene 3.855, sube un poco, 3.149. Sube otro poco, 2.145. Y sube otro poco más, porque es 0.458 la medida. Notamos que va de mayores lecturas a menores lecturas. Por eso se dibuja de abajo para arriba. Entonces, para tener el desnivel, que sería el desnivel entre BM1 y A, se tiene que realizar lo siguiente. 3.543. Seguimos en la misma línea, misma línea, misma línea. Y tenemos que adicionarle esta distancia de acá. Que sería 3.855 menos 1.125. Seguimos, seguimos, seguimos. Y para llegar al punto A, tenemos que restarle este 0.458. Entonces, tenemos que el desnivel 1 es 5.815. Lo mismo se realiza para, o algo similar se realiza para Rota 2. Tenemos una diagonal aquí, otra diagonal aquí, y otra diagonal aquí. Donde serían, eso significa que se han usado 3 niveles distintos, o 3 instrumentos distintos. Vista de atrás. Comenzamos con el primer instrumento. Vista de atrás, 1.543. Vista intermedia, 2.145. Y vista adelante, 2.815. Notamos que una menor lectura está más arriba y va bajando porque las lecturas se van haciendo cada vez más grandes para este mismo instrumento. Luego, tenemos dos lecturas, o dos medidas para, en una misma línea. Entonces, representativamente, este 1.155 se dibuja un poquito más abajo, pero en la misma línea. Entonces, pasamos ahora con las nuevas lecturas de este nuevo instrumento, nuevo nivel. 1.155 se dibuja más arriba que el 3.149, luego se sube un poco para el 2.145. Luego, otras, dos lecturas en un mismo nivel. El 0.164 se dibuja un poquito más abajo, en la misma línea, que este 2.145. Y se comienza con las mediciones del nuevo instrumento. 0.134 se dibuja un poco más arriba que el 0.442. Entonces, paridad del desnivel, sería lo siguiente. Se realiza lo siguiente. 1.543, seguimos, 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 menos esta distancia de acá, 2.815, menos 1.155. Seguimos, 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 bajamos. 2.145, menos 0.134, seguimos, 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 y bajamos otro más. O sea, restamos. Menos 0.442. Obtenemos el desnivel 2, que es menos 2.530, lo cual puede ser representado, en este caso, como valor absoluto, y el cual nos daría un valor positivo, 2.530. Este negativo se ha tomado en cuenta en el inciso B. Luego, tenemos para la ruta 3, hacemos de manera similar. Tenemos una diagonal, recuerden que las listas intermedias no significan un cambio. Entonces, esta diagonal de aquí va a ser un instrumento, y este otro de aquí va a ser otro instrumento. Entonces, el BMT es 1.543, luego bajamos 2.145, bajamos un poco más, 4.152, y subimos un poco, que es 3.158. En una misma línea, están estas dos medidas, el 1.452, se dibuja un poco más abajo, y luego se tiene el 3.145 más abajo, y el 4.351. Estas tres mediciones para otro nivel diferente. Para llegar, entonces, el desnivel en 3, se tiene, entonces, el 1.543, seguimos, 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 le restamos esta distancia de acá, para llegar al punto B. Entonces, ese desnivel 3 sería menos 4,514, que sería 4,514, que sería 4,514. La ruta 4, de manera similar, tenemos estos puntos de acá, ya obtenidos, el desnivel 4 sería 2.146, seguimos, 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 tenemos que adicionarle esta distancia de acá, luego, seguimos, 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 y tenemos que restarle finalmente, esta distancia, este punto que está acá, 0.801. Tenemos un desnivel 4, hallado de 2.368. Y finalmente, para la ruta 5, realizamos el bloque respectivo, y el desnivel 5 sería lo siguiente. 3.943, seguimos, 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 hallamos esta distancia de acá, se la adicionamos, porque está más abajo, se la adicionamos, perdón, se la adicionamos, porque este punto está más arriba. Entonces, seguimos, 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 y se tiene finalmente, bueno, se llega al 2.528, y se le resta ese 2.528 para hallar el desnivel, cuyo desnivel en el valor de 3.938. Gracias. Continuando con el enciso B, nos dice, aplicando el método de mínimos cuadrados, y considerando el peso de cada ruta, hallar las ecuaciones simplificadas con coeficientes enteros. Como paso previo, calculamos las distancias horizontales. Por ejemplo, para la ruta 1, la distancia horizontal sería la suma de las distancias desde el benchmark 1 hasta el punto A. Entonces, sería 18 más 26 más 32 más 24 más 28, que resulta de 128 metros. De la misma manera, procedemos para la ruta 2, 3, 4 y 5. Ahora sí, como primer paso del método de mínimos cuadrados, es expresar cada medida como el valor medido más un residuo. Para ello, nos apoyamos de una red de nivelación, que nos dice que podemos conocer la cuota de un punto a partir de una cuota conocida. En este caso, tenemos cuatro cuotas conocidas, que serían los cuatro benchmark. Entonces, para la ruta 1, la cuota de A sería igual a la cuota del benchmark 1, 100.123, más el desnivel, 5.815, más el residuo 1. Para la ruta 2, la cuota de A sería igual a 108.462, más el desnivel, en este caso salió negativo, menos 2.530, más el residuo 2. Para la ruta 3, la cuota debe ser igual a 114.424, más el desnivel, menos 4.514, más un residuo 3. Y de la misma manera, para la ruta 4, la ruta 5. Como segundo paso, es expresar cada residuo en función de las cuotas de A y B. Entonces, para ello, despejamos los residuos, ¿no? Y nos queda de la siguiente manera. Luego, recordamos la expresión del peso de cada ruta que se ha explicado en clase y queda definido como 1 sobre la multiplicación de la desviación estándar al cuadrado por la distancia nivelada, ¿no? Que ya hemos calculado anteriormente. Para conocer las desviaciones estándar, recordamos que en la parte superior de la tabla de datos de campo se encuentra este dato, ¿no? Que nos dice la ruta 1 de benchmark 1 hacia A con un equipo de precisión de 1.25 sigma. Esa sería la desviación estándar. Entonces, el peso 1 quedaría definido como 1 sobre la distancia 128 por su desviación estándar al cuadrado. 1.25 sigma al cuadrado. O sea, 1 sobre 200 sigma al cuadrado. De la misma manera, para los pesos 2, 3, 4 y 5. Como cuarto paso es escribir la función de mínimos cuadrados que queda definida como la sumatoria de pesos por residuos al cuadrado. Ya obtuvimos los residuos y también los pesos, ¿no? Por ello quedaría también de la siguiente manera. Finalmente, debemos calcular las derivadas parciales e igualar a 0. Entonces, en primer lugar, derivada parcial respecto de A sería, como tenemos una fracción que estaba elevada al cuadrado, la derivada sería 2 pasa a multiplicar por el coeficiente que acompaña A, sería en este caso por 1. De la misma manera para el sumando 2 y para el sumando 3. Entonces, con el cuidado de que el coeficiente acá era menos 1, ¿no? Entonces sería por menos 1. Ahora, para uniformizar el denominador, como tenemos 200 y 300, sería 600, ¿no? El denominador común. Para ello, al primer sumando multiplicaríamos por 3 entre 3. Al segundo por 3 entre 3 y al tercer sumando por 2 entre 2. Ahora sí tenemos un mismo denominador y entonces el numerador se igualaría a 0, ¿no? Entonces 2 por 3 es 6, por el paréntesis, más 6 por el paréntesis, más 2 por 2, 4 por menos 1, menos 4 por el paréntesis. Entonces podemos sumar, restar y simplificar y nos queda finalmente la ecuación de 4A menos B es igual a 313.828. Luego, la derivada parcial respecto de B sería de la misma manera, ¿no? El exponente 2 pasa a multiplicar y por la multiplicación de la derivada del paréntesis, ¿no? En este caso, todos los coeficientes están acompañados de 1, así que no había problema. Todas las cuotas están acompañadas del coeficiente 1, así que no había problema. Bueno, informalizamos el denominador, 400 y 300, el mismo denominador, o sea, 1200. Entonces para el primer sumando sería por 3 entre 3. Para el segundo por 3 entre 3 y para el cuarto por 4 entre 4. Eso nos ayuda a agilizar los cálculos, ¿no? Entonces, simplificamos y finalmente también nos queda la ecuación de 5B menos 2A es igual a 337.695. Esas dos ecuaciones serían la respuesta para el inciso B. Y para el inciso C nos pide hallar las cuotas de A y B. Entonces, como ya obtenemos las ecuaciones simplificadas en el inciso B, podemos resolverlo, ¿no? Porque tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, entonces puede resolver. Finalmente, tenemos que la cuota de A es igual a 105.9353 y la cuota de B es igual a 109.9131. No olvidar que nos pide presentar las respuestas con cuatro decimales. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.